Sergio me dono tambien Ey pero viejo todo el mundo va pa alla viejo Como vamos a caer? Ay hermano estamos con el Frank El Frank es... Ah verdad 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 Mátalo a todos Yasir Cuero cuero Los que cayeron alla atrás fueron por ese bonte Y ya lo activaron el pedo Ey Yasir ese ikevito Ay a la p*** Vamos a hacerlo Verga viejo ya me quebraron el escudo Me viene encurreteando Me viene encurreteando Ayy 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 Jajajaja Ay para la p***a No p***o Chala p***a loco Chala p***a loco Cuanto eran alla? Chala dos Chala dos Tuve que desagarre el c***o Ya si Que haya el telabogas que Locuiscopiante que te matara A cajillas Y le meti una tronca Eh p***o Ah o no tiene Madre loco No estan eh Alguien ha ido por aca No puede ser ahuebado Nooo Nooo No puede ser No puede ser No puede ser Tu equipo puede recuperarse Venga hay uno aqui Defende tuyo Defende tuyo De derecho Entran de uno Entrando es uno Tu chamarago Que asco Solo mando esta mano si te quedas ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Me disparan! Me tiré al frente yo ¡No! Está bien, ya si creo que es Si Falta uno... ah, aquí está Voy Te cayó algo, ¿no? ¡No! ¡Toma bala, huevado! ¡Mucha madre! Está más falta ese, ya lo maté a todos No, 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 hay un helicóptero No, ese es el helicóptero, él se bajó para matar más cachazo ¿Seguro? Sí, 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 era el último Pregúntale a Victor que era el que me estaba viendo yo creo Sí Ah, aquí hay uno Esto se изменó Fu psychopath, truca several No, no, no No lo maté, no lo maté Oficial. ¿Te dio el wipe, ah? Si Bueno O sea, es con el MG, quizás pierda O te va a comprar, papa Compra, compra, Victor Ya, ya Vieron carros? Vieron carros Lo atropellas, buen viejo Nico, te atropellas Nico, si es cueco Nico, si es un marco Lo vi de arriba Yo quería hacer Quería hacer la mortal ¿Tú viste el video en Youtube, hermano? Oficial Yo lo he visto, el manejado lo han ido al carro Yo lo he hecho Yo lo he hecho